¡Vamos a ver este rojo! ¡Alego de una mátrica! ¿Sí? ¡Sí! ¡Vamos a la mátrica! ¡Cuídense! ¡Cuídense, te lo hago! ¡Cuídense, te lo hago! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡No, mucha! ¡Aquí estamos! Estamos nosotros en la sede de la Cruz Roja en Arequipa Ellos, desde que inició la pandemia han estado repartiendo raciones de almuerzo entre 80 a 150 a la gente que está en la calle ¿Hoy qué preparamos? El día de hoy nos toca preparar lentejas ¿Lentejas? ¡Cállate! Aquí está, lentejas de arroz y huevo Ahí están esperando la mano, ¿no? Sí Ya los están esperando Ahí los están esperando Miren, acá ya los están esperando Ya la gente sabe que a estas horas viene la Cruz Roja y miren ya se ha formado una fila ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos roja! ¡Vamos roja! ¡Vamos roja! ¿Dónde quiero estar trabajando, Valentín? No, no, limpio paradrisas en el Abelino hasta medio día ya me vengo para aquí estoy acá una hora más o menos yo estudiaba mecánica mecatrónica automotriz ¿Y pero usted no ingresa económico? No, ya no puedo estudiar ahora ya ¿Está intentado a cambear? Sí, me dediqué a fumigar y a limpiar vidrios con los semáforos ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao, Valentín! ¡Gracias, muchas gracias! ¿Qué trabajaban? En un restaurante por Plaza de Armas ¿Te despidieron? Sí, me despidieron porque cerraron todo y quedé sin trabajo ¿Ahora qué vendes? Chocolate Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Chao, Juan! ¡Chao, nos vemos! Entonces, vámonos por el Palomar vamos a agarrar la Venezuela Sí Tienes que ir buscando, ¿no? Sí, sí, sí También tenemos bastantes chicos que están en Venezuela hay un señor que trabaja en la esquina de Zapatero también vamos por él ¿Qué tal? Un voluntario de Patriz Roja Estamos jugando con mi hijo Toma Sí Sí ¡Chao! 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 Ahí están las sellitas que siempre para ahí les enseñan Aquí tienen las manos El Jallo le da la reacción de comida ¿Cucharita tiene? Ahí está, ¿adentro tiene? ¡Chao! 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 ¡Chao, papá! 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 Yo trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde todos los días ¿Desde el frente del palomar? ¡Todos! ¡Todos los días! ¡Todos los días! Mi compañero le va a trabar un almuerzo ¡Chao, papá! ¡Chao, papá! ¡Chao, papá! ¡Chao, papá! ¿Qué trabajas acá? ¡Nada! ¡Estoy dando comida para el perro! ¡Estoy juntando botellas nomás! ¿Juntas botellas? ¡Sí! ¡Nada más! ¡Es mi trabajo! ¡Papá! ¡Tengo trabajo en mi casa! ¡No hay trabajo! ¡Nada! ¿Cómo la está pasando en la pandemia? ¡Muy complicado! ¡Oh, sí! ¡Mi mamá está en este pedo! ¡Mi hermana! ¡Hay poquita conmigo! ¡No va perdiendo las botellas! ¡Pende botellas! ¡Sí! ¡Nos vemos Henry Solís! ¡Henry! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No sabemos su nombre, pero él siempre está aquí, siempre se encuentra. Y ahí venimos por él. Ahí necesitamos una vuelta y venimos por él nada más. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Puedo! ¡Pero! ¿Dónde está? ¡Pero está! Tenemos un seño con un pantalita, ganchita, de seguro lo que le necesita. Vengan al señor, que está sentado ahí, la abuelita. ¿Dónde se ve? ¿Está el señor? ¿No hubiera este rojo? ¿Le ordenó una muerta? ¿Sí? ¿Y algo para tomar también? Cuídese. No, lo he visto hoy día yo. Así estaba haciendo con su banderita y por eso le estoy... No estoy llamándome. He trabajado así, yo entre pintura, pintura, también hacía cositas y ahora seis meses enteras que ya no trabajo. La verdad que tengo también, no me dan trabajo. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 75. ¿No le dan trabajo ya no? Ya no me dan, pero es difícil ya. Acá está. Tienes que cuidarse, recuerda siempre, que puedas cerrar las manos, siempre con el barbito. Sí. Muchísimas gracias, señor. Que Dios lo bendiga, señor. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias. Diga. ¿En qué trabajabas? Yo era chofer. Ahora ya no trabajo de chofer porque ya tengo edad avanzada, pe. Cuídese mucho. Y no he aportado tampoco al seguro porque si hubiera aportado al seguro hoy en día no estaría así como estoy. Así es, señor. Cuídese mucho. Ya está bien, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Sí, eh. Gracias. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo va la venta? Sí, harta venta. ¿Hay harta venta? Sí, mucha. Siempre estar contenta es lo bueno, ¿no? Sí. ¿Usted siempre está contenta? Hay que estar contenta nomás porque si no, estamos mal y eso. Hay que estar alegre nomás. ¿Qué podemos hacer? Con esta que estamos llevando, el resto, estamos alegres. Sí, que está alegre. Sí, pues. ¿Qué vende? ¿Usted vende...? Sí, estoy yo viendo así estas cositas, bolsas, así este, ganchitos, estas cositas. Siempre está. ¿La manita aquí está? ¿Otra manita? ¿Otra manita? ¿Otra manita? ¿Otra manita? Póngatela, póngatela, manita, póngatela. Ahí lo digo. Así está de tu mamá. ¿No se lo guarda? Gracias. Cuídese. Gracias. Hasta luego. No llores mamita. No llores mamita. Tienes súper fuerte, ¿ya? No sé que todo está difícil, pero... Al menos podemos salir adelante si ahí está. Tienes que cuidarte mamita, ¿ya? Y esta almorzita espero que te ayude a ti y a tu familia. Gracias. No llores mamita. No llores mamita. No llores mamita. Que yo lo vendí. No llores mamita. ¿Dónde vive usted mamita? En Cono Norte, papá. En Cono Norte. No llores mamita, no llores, ¿ya? No llores mamita. Gracias. 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 Temer mamita. ¿ besolan usted? ¡Gracias! 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 Sí, papá, un títero. Puedo tocar, eres un ángel.